¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mmmm! Subarashi! ¡Mamay! Delicius! Super excellent, and great. White chocolate crunch, from Mr. Lee. Muchísimas gracias Ay, David Si no te apuras a terminar de pintar esta banca Me voy a ver en la necesidad de contratar a otra persona Pues me parece muy bien Así entre los dos Se nos va a hacer menos pesado el trabajo ¡Gracias!